La palabra del Señor Una vez más tenemos la palabra del Señor con nosotros como el pan de cada día de San Lucas capítulo séptimo de los versículos 36 a 50 En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer con él Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa Una mujer de mala vida en aquella ciudad cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo tomó consigo un frasco de alabastro con perfume fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies Los enjugó con su cabellera Los besó y los ungió con el perfume Viendo esto el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar Si este hombre fuera profeta sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando sabría que es una pecadora Entonces Jesús le dijo Simón, tengo algo que decirte Él contestó Dímelo maestro Él le dijo Dos hombres le debían dinero a un prestamista Uno le debía 500 denarios y el otro tan solo 50 Como no tenían con qué pagarle Les perdonó la deuda a los dos ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió Supongo que aquel a quien más le perdonó Entonces Jesús le dijo Has juzgado bien Y señalando a la mujer Le dijo ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa Y tú no me ofreciste agua para los pies Mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos Luego dijo a la mujer Tus pecados te han quedado perdonados Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En algunas partes donde uno va Encuentra unas placas en algunas casas Donde dice por decir Aquí estuvo Bolívar y se hospedó una noche Allá hay otro donde dice Aquí estuvo Santander y se hospedó Si vas a la costa Encuentras placas que dicen Aquí se hospedó Gabriel García Márquez Y así van como Colocando placas donde estuvo alguien importante Pues bien Nosotros tenemos la alegría De tener el huésped divino en nosotros Cada vez que comulgamos Cada vez que oramos Debiéramos entonces saber Que realmente Dios ha querido ser huésped En mi corazón Pudiéramos entonces llevar una placa que dijera Aquí se hospeda Cristo En mi corazón está Cristo Y por lo tanto Y por lo tanto debiéramos sentir Esa misma alegría Jesús le dijo A aquel hombre Que le habían faltado Algunos detalles En el hospedaje Pero esta humilde mujer Le dio los detalles que faltaron El lavado de pies El perfume La ambientación Nosotros Que tenemos a Jesús Que Cristo está hospedado en nosotros Lo hospedamos Con un corazón limpio Lo hospedamos con amor Lo hospedamos con alegría Pues que entonces seamos Aquellos Que somos felices de hospedar al Señor Pero le damos un hospedaje Grato y amoroso Nos bendiga el Señor En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén